Jornada de Ñuco en el Día del Trabajador en Arriveños, estamos con la gente organizadora, muy buenos días, un gusto y feliz día. Buen día, igualmente para usted y la audiencia, feliz día. Bueno, estamos en una jornada típica de Ñuco y la verdad que es la primera vez que este grupo, que es Buenos Aires Gym se llama, es un grupo independiente, organiza esto y bueno, hemos tenido bastante recepción de gente de varios lugares. Sí, sí, lo estamos viendo realmente muy lindo, muy cómodo, porque es muy cómodo en los lugares que están las instalaciones. Sí, 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 la verdad que sí, aparte nos brinda la posibilidad de usar dos canchas y agilizar el juego con todos los equipos, ¿no es cierto? Agilizarle, darle juego, rodaje a todos los equipos, eso es lo importante, que pasen un lindo momento. Sí, de eso se trata, de pasar un lindo momento y bueno, agradecer a todos los que han venido, gente de Pergamino, de Junín, de varios lugares. Bueno, ¿a qué hora comenzó? A las 10 y media de la mañana, más o menos. Bueno, creo que hay mucha concurrencia, Flaco, y creo que un número importante, como decían tus compañeros de la organización de este torneo, y creo que esto se puede llegar a volver a repetir. Se va a volver a repetir, tenemos unos encuentros ahora también en Junín, en los toldos, y bueno, ante todo quiero agradecerle a Bello, a Nelson Bello, que lo colaboró, y a Eduardo Porta, que nos ayuda de otro lugar. Agradecerle mucho a ellos, porque ellos son los que nos hacen iniciar esto del NUCOR. Bueno, contanos un poquito, ¿te acordás todos los equipos que están de qué lugares? Sí, hay dos de Junín, Rivadavia y la UNOVA, dos de Pergamino, uno de Pérez, uno de Herley, Ferré, dos de acá del Alpón de la Salud, Belgrano de Arenales, y dos equipos de los nuestros. ¿No olvidamos algún otro o no? Están todos, están todos. Bueno, dos equipos. Bueno, esto a qué hora tienen calculado que va a terminar aproximadamente. Estimamos que tipo 18, 19 horas terminarán, ¿no es cierto? Bueno, lo define un poquito el tiempo, pero bueno, esa es la idea. Esa es la idea, y creo que a lo mejor pasarla bien es lo mejor entre este grupo de gente que está acá participando y recreativamente jugando. No, es importante, el tema del deporte, además este tipo de deporte para la gente de tercera edad, ¿no es cierto? Es muy importante, y aparte el hecho de conocer mucha gente y relacionarse con todos ellos, es un deporte casi, es regional, tenemos gente de Santa Fe y gente de Buenos Aires, eso es ideal. No, no, es ideal y nos sirve a los que somos mayores un poco para compartir, compivir y pasarla bien. Sí, de eso se trata, de tratar de pasarla lo mejor posible. El resultado pasa después a ser anecdótico, después de terminar la jornada. Sí, sí, esa es la realidad. Bueno, creo que es muy importante esta organización de ustedes, este torneo, y como dijimos, que se vuelva a repetir y que la sigan pasando muy bien. Sí, sí, que se vuelva a repetir, bueno, inténtenlo en todo, porque esto es bueno para la salud, para la mente, parece que no, pero ayuda mucho, ¿eh? Ayuda. Ayuda mucho, en serio, ¿eh? Ayuda mucho. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. A ustedes que han venido a colaborar con nosotros, y feliz día a todos. Gracias. A ustedes que han venido a colaborar con nosotros, y feliz día a todos. Somos una empresa joven, con avalada experiencia de más de 15 años en la formulación, producción, comercialización y distribución de productos y aditivos para la nutrición animal. Ofrecemos diferentes líneas de productos, que nos permiten cubrir las necesidades en los sistemas de producción, en aves, cerdos y rumiantes. Nos caracterizamos por ser una empresa en constante desarrollo, que aporta soluciones en las distintas etapas del proceso productivo. Asesoramos sobre nutrición, producción y gestión de establecimientos, dando respuestas de carácter innovador, garantizando calidad y servicio. Contamos con las más amplias tecnologías, brindamos respaldo, asistencia técnica y apoyo continuo de nuestros profesionales. Crecemos, evolucionamos y nos potenciamos, haciendo una marca única y competitiva. Forza Mix Argentina, nutrición animal de avanzada. Addicarte in Switchillar oath-se-con halina, nutrición animal de avanzada. Legras infantil están Googlando avanzada. Observen vice File como De áo